Música Voy a darte un mensaje de amor, te comenzaré El secreto nasconde en el lugar, un cuore que apaga El secreto nasconde en el lugar, no te lo has hecho Y con toda la fuerza que te en el lugar, te olvides Voy a darte un mensajón, un muro que apaga el menor Y con toda la fuerza que te en el lugar, te refiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!